La Tegna se pega a Ido, la Tegna se pega a Ido, que le dieron la venda, vamos, 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 no se escucha, no se escucha, pero que paso, el carro eléctrico, carro eléctrico dándole la carrera, dándole la carrera, oye, oye, mira eso, mi madre santa, 132 contra 136, un carro eléctrico, va aca.